Desde el inicio de nuestra historia que tenemos un compromiso. Hoy, este compromiso cobra más sentido que nunca. Estamos comprometidos con vos, con tu familia, con nuestros colaboradores y toda la sociedad. Nuestra responsabilidad es continuar trabajando, garantizando la producción de alimentos, bebidas y alimentos para mascotas en forma segura a toda la comunidad. Gracias por elegirnos y permitirnos seguir cerca tuyo en estos momentos. Nestlé. Más comprometidos que nunca.